Música Hey colegas, aquí Killen y estamos probando Runhacks de Pokémon en español Y en esta ocasión os traigo Pokémon Light Platinum Este juego está completamente ya en español Igual en un futuro no muy lejano Hago el Let's Play, eso depende de si me da por no, por hacerlo o no Pero seguramente sí, porque me gustaría empezar a hacer Let's Play de Pokémon, de Runhacks de Pokémon Así que venga, sin más, vamos a empezar Exacto, vamos a empezar Ya estamos con los botones invertidos, en serio Oh, esto es nuevo Oh, una tía, toda sexy Hola y bienvenida al mundo Pokémon, soy la profesora Jasmine Me dedico a investigar las especies de Pokémon del mundo Esto es un Pokémon No me digas Los humanos y los Pokémon vivimos juntos Muchos viven con los Pokémon y otros lo usan para luchar A esas personas se les denomina entrenadores Pokémon O maltratadores, según algunos Aunque hay personas que usan los Pokémon como armas con fines negativos Como el equipo vapor Oh, nuevo equipo Hablando de los Pokémon, existen muchos No se descubrieron todavía Y otros que ya existen desde hace millones de años Bueno, eso lo dejamos para más tarde Tú eres... Hay que decir que tengo una congestión de narices, ¿vale? Así que si notáis un poco rara mi voz es por eso, ¿vale? No os preocupéis Chica o chico Normalmente siempre me escojo chico Pero esta vez la chica no está mal Así que venga Y tu nombre es... Nicola Voy a llamar Nicola Sí Me pondría killer, ¿no? Pero es que me ha hecho gracia Nicola Sí, venga Yellow Dome Vale Vale Vale, vamos a empezar Ven a verme a mi laboratorio Te enseñaré mis investigaciones encantada Adiós, ya nos veremos Ah, y... Mucha suerte Vale Está interesant... ¿Qué es esto? Madre mía Menudo camión de mudanzas, ¿no? ¿Qué es este lugar? ¿No será un sueño? ¿Eh? No puedo moverme Ah, vale ¡Uh! Si están los legendarios de la cuarta generación, ¿era? Es la que nunca... El juego que nunca he tocado La cuarta generación Madre mía Sí, sí Pasar un poquito más rápido Esto vale Para pasar un poco más rápido Voy a usar el... La mierda esta De rapidez del emulador Se han fusionado Se están pegando Se están matando Le han dado un beso a Arceus Es el dios Pokémon ¿Qué ha pasado? Te ha cabreado ¿Ha desaparecido? ¡Qué extraño! Parece una pelea Se le haría mejor no acercarse ¡Oh! Todo era un sueño Madre mía ¿Todo era un sueño? Mamá Buenos días, Nicola Tengo un mensaje para ti Diré a la profesora Jasmine Que acaba de ver Un documento muy importante Pero que... Está escrito en lenguaje alfa Ya que tú también... Ya que tú sabes esa lengua ¿Por qué no le ayudas? Ahí, toma Pone en hora tu reloj Vamos a dejar esta misma Me cago en la mar que sí Perfecto Ya puedes ir a Central City Me parece interesante la madre Como ha desaparecido Y aparecido de repente Vale, recuerda siempre Que te apoyaré en todo Ay, muchas gracias mami Venga, vamos a visitar a la profesora Me cago en la mar ¿Dónde está la puerta? Mmm, los gráficos molan mucho ¡Oh! Un... Un pajarito ¿Cómo se llama? Ese pájaro ¡Hola! ¿Sabes dónde está la casa de una tal...? Bueno, pone un tal, ¿no? Pero soy una tal Nicola Nicola, soy yo ¿Qué quieres? Tengo prisa ¡Ah, genial! Yo soy Kaori Campeón de la Liga Aceri ¿Kaori no es nombre de chica? Que yo sepa... Sí, pero bueno Soy amigo de la profesora Jasmine Y me pidió tu ayuda Para resolver un misterio importante En Central City ¡Genial! Yo me dirijo a visitarla En este momento Pues sube Que te llevo ¡Adelante, Salance! Salamance Salance digo yo ¡Madre mía! ¡Hostia! Este, este Runhax Está muy bien, ¿eh? O sea Me parece muy, muy interesante Ya está Hemos llegado Creo que está en el lago de la ciudad ¡Vamos! Vamos a paso Tortuga No pasa nada Porque ella nos esperará ¡Uy! Si está ahí Ash ¿Se parece a Ash? Hola, Kaori Y Nicola Mi amigo Ash Vale Nos ofrece su ayuda también Parece que esta extraña lápida Empezó a mostrar unos textos Escritos en alfa Una lengua extraña Muy pocas personas conocen el lenguaje Y tu madre nos dijo que la conoces ¿Verdad, Nicola? Claro, sin ningún problema Empecemos ¡Oh! Que extraño Aquí pone que el mundo fue creado por el Pokémon Arceus Y según esto El mundo correrá un grave peligro Si el poder de este Pokémon cae en malas manos ¡Hm! ¡Hm! Esto es grave Debemos destruir esta lápida antes de que lo sepa más gente ¡Ah! Contando información, ¿eh? Eso está muy mal para el pueblo Yo me encargo Empoleon Iba a leer Empollón Madre mía Tengo un catarrazo que no puedo ni con él ¡Empoleon! ¡Usa hidrobomba! ¡Ahora usa danza lluvia! ¿Por qué se pone lluvia? Ah, para taparlo, vale Joder, muela, ¿eh? ¡Buen trabajo! ¡Vuelve! Tengo asuntos que atender en la liga Nos veremos pronto ¡Salamance! ¡Vuelo! Yo también me tengo que ir Si se descubre algo más, avisedme ¡Adiós! Vaya gorra más rara, la han puesto as ¡Uh! ¡Genial! A la que los dos entrenadores esos se fueron No tendré problemas con un mocoso ¡Tú! Dime los secretos de la lápida ¡Nunca! ¡Nicola, ayúdame! Si no tengo ningún Pokémon ¡Usa una de las Pokémon de mi mochila! ¡Rápido! Vale La mochila parece de arte, de magia ¡Rápido! Escoge una No sé si ponía escoge o recoge Bulbasaur Squirtle O sea, los Pokémon son iniciales Y sí, siempre cojo a Charmander Pero esta vez voy a coger a Squirtle para cambiar un poquito ¿Vale? Que siempre me decís Sí, siempre cojo a Charmander Es que Charmander es mi Dios Por Dios Tendéis que entenderlo Tenéis que entenderme ¡Vamos, Squirtle! Squirtle también mola ¿Y por qué siempre dejamos a Bulbasaur? Ay, plantao Nunca mejor dicho ¿Entendéis? Es una planta Plantao ¿Qué chiste más malo que le den? Deja, cállate Y atienda la batalla Vamos, venga ¡Squirtle! Dale placaje Ya que es lo único que tienes ¡Venga! Lo tienes un poco fácil, ¿eh? Porque es un pochillena de nivel 2 Y tú eres nivel 5 Eres un poco abusón, Squirtle Pero bueno, no pasa nada Vamos allá Y no sube de nivel Me caché la mal ¡Maldición! Tuviste suerte Pero, Nicola A partir de ahora Estás en la lista negra del equipo ¡Vapor! ¡Oh! ¡Qué miedito me das! Muchas gracias Lo malo es que estarás en la lista negra del equipo Vapor Quédate con el Pokémon para protegerte Sí, con un Pokémon nivel 5 voy a protegerme Tendré que esforzarme y entrenarlo Y ser un buen Pokémon ¿Te vas a poner un mote? No, no quiero motes Bueno, volveremos a Yellowton Vale, pues volvemos ahí Ah, no, tampoco puedo manejar aquí O sea, llevo no sé cuántos minutos Dos, casi diez minutos y no puedo jugar todavía Pero bueno, la historia lo merece Está muy interesante Hola, Nicola Como ya tienes tu primer Pokémon Debes entrenar y convertirte en alguien fuerte Para eso puedes participar en la Liga de Zeri Pero antes debes ir a este... Al este del Central City Un lado... Un lago llamado Markfenny Lake Vaya nombre Porque un conocido mío llamado Profesor Oak Te anda buscando Ah, hombre, el Profesor Oak No se preocupe Voy ahora mismo Pues vamos, ella ¿Para dónde ha dicho que estaba? ¡Ay! ¡Lux Ray! ¡Ay! ¿Sing, Sings? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba la evolución? No sé, me encanta ese Pokémon Fíjate que mi Pokémon favorito eléctrico Era Raichu Pero ese, ese Me está gustando aún mucho más, eh Y me he perdido Me cago en los sed ¿Dónde me ha dicho la tía esta? Que vaya Profesor Oak Bueno, iremos por algún lado Y si nos perdemos, pues... No pasa nada Ya nos encontraremos Por nada Por aquí tampoco ¿Tengo mapa? Por favor, dime que sí Eh, no No tengo mapa Me cago en... No tengo mapa No puedo salir Vale Pues nada Iremos para el único sitio que... ¡Uah! Ruta 401 Me cago en la mar Iremos para el único sitio Que se puede ir, ¿no? Pero, oye Sinceramente Este, este Me está gustando mucho Venga, placaje ahí Vale Otro placaje Tendremos que hacer otro placaje Un tercer placaje Y listo Bien Squirtle Es muy fuerte Y eso es muy poco de experiencia Bueno Nuestra primera batalla Venga Allá vamos Bueno, nuestra segunda, ¿no? La primera batalla era un poco chusta Porque enfrentarse a un Pokémon ¡Uh! ¿Cuántos Pokémon tiene este? Ahora es cuando me arrepiento Y digo ¿Por qué no Cogía A Charmander? Bueno, tampoco estaría en las mismas ¿No? Porque no tendría todavía Ascuas Hasta nivel 6 Creo que es O nivel 7 No lo sé Venga Squirtle Dale pal pelo Venga Es que me lo... Voy a perder Y encima Este Squirtle Es tonto Y es que falla Me cago en la leche Que le parió al Squirtle Este Venga Pero ¿Por qué me ponen de repente Un entrenador tan difícil? En serio Si lo sé Aprendo O sea Le veo un poquito Para luchar contra él Me está Bajando la velocidad Venga Ahí Primero he matado Nos quedan 3 más ¿No? Bueno Subimos de nivel Ahí estamos Ostras Hemos subido bastante De nivel ¿Eh? Vale Otra vez Placaje Venga Cada vez más fuerte Bien Bien Un crítico Crítico Bien Otro placaje Venga 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 Placaje Derrota No Dios Es que no tendré ninguna Seguro que no tendré ninguna Nada No tengo Nada Para curar a mi Pokémon Ah Pues nada Tenta la suerte Tenta la suerte Killer Venga Placaje Ahí estamos Venga 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 Dos más Subimos de nivel Tenemos más PS Bien Hemos aprendido burbuja Pues es a nivel 7 Cuando aprende Charmander Ascua No a nivel 6 Venga Uh Este se pone más peliagudo Vamos a darle burbuja Aunque A ver si Le hace bastante efecto O algo Es que algunas veces En serio No es efectivo El Bueno En este caso Si es Efectivo El agua contra el bicho Creo que si No Madre mía En serio Me tengo que aprender Ya de una vez La tabla Y empezar a competitivo A tope Me gusta En serio Me gusta esto del competitivo Y mira que no Soy una vaga Soy una vaga Eso es lo que me pasa Que soy una vaga Venga Burbuja Eh Desenrollar Eh Bah bien 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 No me ha quitado nada Burbuja Y eliminado Buena Buena No Eliminado todavía no Bueno no me ha quitado mucho Bien 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 Lo tenemos ya ganado A este Bien Interesante Toma Y encima nivel 10 Osea He subido En nada A mi Pokémon A nivel 10 Vale Venga Hmm Te he ganado Y eso si Ahora voy a ir Corriendo Bueno corriendo no Porque no puedo Vale A casa que me cure mi mamá 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 Me han pegado Mamá Cúrame Me han hecho pupa Vale Pues cúrame Cúrame al Pokémon No me cura el Pokémon What the fuck ¿Y dónde curo yo A mi Pokémon? Madre mía A ver si en algún sitio Me lo curan Si no Pues nada Aquí dudo que lo cure Me cachi la más Voy a ir donde la profesora A ver si tiene Por algún casual Una máquina Una máquina De recuperación A ver Ah si Aquí 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 Nada A ver Profesora Vale Y ahora me regala La Pokéball Vale Pero yo creo que lo que quiero Es curar mi Pokémon Si 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 espero que Llegué yo también Muy lejos Cuando tenga Mis Pokémon Curados Oh una Pokéball Oh una Pokéball Oh Ostras si Ostras el X Mola Tengo el X En el equipo Bien bien Bueno no hay una máquina De curación Pero tengo otro Pokémon Bien sanote Y lo voy a poner El primero Eh Pokémon Nivel 5 Bien bien Suena muy interesante esto eh La verdad es que me está encantando este juego Venga a ver si consigo llegar a la siguiente ciudad Mierda este también me va a derrotar Mierda Venga Vamos a pasar la lucha rápido Y así podemos A ver ataque rápido Bueno Venga Paso la batalla rápido ¿Por qué? Porque así Puedo Enseñarnos más del juego Venga ahí estamos Que es lo que Oh Electric Este Pokémon me encanta también De hecho se ha vuelto El favorito de mi sobrina Venga ahí estamos Ahí es el X Me cago en la mar Siempre le doy a la E Ese LX ahí Todo potente Me está matando A todos Pero un Impactrueno No estaría mal Aprenderlo eh Vamos a cambiar de Pokémon A Squirtle Cambio Vamos a cambiarle Vale No está bien curado Pero bueno Vamos a darle burbuja Venga Bien 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 El X nivel 7 Aprende alguna No No he aprendido ninguno No no quiero No quiero cambiar Venga a ver Que Pokémon me saca ahora Oh Eléctrico Me cago en Venga No 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 Vamos a cambiar de Pokémon Madre mía Madre mía Squirtle No quiero que mueras Necesito llegar a un centro Pokémon Me cago en la mar Onda Trueno Vale Ataque rápido Venga Bien Me derroté a él En serio Tenía ya Un nudo en la garganta Como diciendo Ay Dios Que lo voy a matar Que me van a matar Que diga Vale Tengo habilidad Tengo habilidad Exacto Pues venga Sigamos pa'lante A ver si consigo Pero estoy super débil Tío No puedo curarme Starly Dame un Starly A mi también Cuando un entrenador te reta Debes aceptar y luchar Ya lo sé Que remedio No nos deja otra opción Esto de Pokémon No 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 puedo No puedo No puedo luchar contra él Debe haber algún modo De curar al Pokémon Si lucho contra él Me va a derrotar O una Pokéball Una poción Aunque sea Por favor Necesito una poción Run Venga Necesito una poción Por favor Oh sí Gracias al señor Gracias Gracias ¿Dónde está la poción? Se la voy a dar a Squirtle Ahí estamos Bien bien Oh Dios Arceos me ha escuchado A ver Vamos a cambiar de Pokémon Mover Ahí Y ahora sí Ahora vamos para adelante Dios mío Menos mal que me he encontrado Eso de la poción Porque si no Estaba muerta ya Venga Sí Luchemos Un cazabichos Con un montón de bichos Que van a tragarse Un montón De burbujas Venga Venga Ahí Todo rápido No Venga Otro burbujas Oh casi No quiero cambiarlo Burbujas No los mato de una Todavía Me han envenenado Mi Squirtle Me acabo de chislamar No No quiero Cambiarlo Venga Metapoz Burbuja Venga Este sí Este sí que lo he derrotado De una Oh sí Pistola de agua Pistola de mola Mola más Así que Voy a quitarle el látigo Exacto Eh no No quiero Y venga Burbuja Vale O sea Puedo echar pistola de agua Y uso burbuja Pero bueno Soy así Lederla Venga Vamos allá Así Oh No Mi Squirtle No General City Sí Llegué Llegué Aunque yo creo que ya Lo voy a ir dejando por aquí Porque Madre mía Mi Squirtle La ha palmao Y no encuentro aquí Ningún sitio Para curar a mi Pokémon ¿Qué es esto tío? Necesito curar a mis Pokémon What the fuck Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Ya os he mostrado un poquito De que va este run hack La verdad es que está muy interesante Me ha gustado mucho la historia El desarrollo El cambio al juego original Así que yo sinceramente Os lo recomiendo Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur Mi Squirtle Chau